No hay delito, no hay delito. Familiares y activistas se manifestaron el miércoles a las puertas de la Corte, donde se realizó la audiencia de presentación ante un tribunal de 33 personas que fueron detenidas en Venezuela el fin de semana, en un local privado de la comunidad LGBTIQ. Por la noche, la ONG Observatorio de Vilencias informó que 30 salieron con régimen de presentación, aunque el dueño del local y los dos masajistas del sauna deben presentar fiadores para ser excarcelados. Las detenciones ocurrieron el domingo en Valencia, en el centro del país, durante una redada policial donde la prensa local afirma que había una fiesta sexual, una situación que condenan activistas que denuncian persecución y criminalización de la homosexualidad en este caso. Los abogados denuncian que fueron arrestados sin orden de allanamiento. Eso era privado, ellos no estaban perjudicando a nadie, había puras personas mayores de edad, ahí no había niños. En redes sociales circulan imágenes de condones, números de teléfono y las identificaciones de los detenidos. En el país, la comunidad lleva años luchando contra la discriminación, sin que la ley les otorgue derechos como el matrimonio igualitario o el cambio de identidad de género.